Señoras y señores, bienvenidos al pronóstico de la jornada 5 Entre... ¿Qué eres? ¡Alo! Entre los bravos Me despista, me despiste ese equipo Bravos contra Necaxa Vamos a ver qué dice la maquinita Y después diremos en la vida real Cómo es que pueden quedar Saludamos al primo ecuatoriano Aficionados que viven La intensidad de Gatley Bienvenidos a los Pronósticos de la Liga MX Este lado Necaxa que viene de un empate Contra el Atlético De este otro Juárez Que viene de desplumar a las águilas Empiojadas de la América Vamos a ver qué dice la maquinita Está el primero Para don ecuatoriano ¿Quién es? ¿Quién es? El arquero de los bravos Obviamente Vázquez Va a venir al centro Busca el Necaxa ¡Gol! ¡Va los rayos! Apenas al minuto 6 El Necaxa aprieta Y saca el primer gol del partido Vamos a ver si los Juárez Son capaces de remontar Porque aquí en la maquinita No han dado muy buenos Pronósticos ecuatoriano No han dado buenos Pronósticos casi O si no me equivoco Los han perdido todos Sí, sí, literalmente En la loma la banda Va a querer Rolán Vamos Juárez Tienes que ganar un partido No, 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 no Mejor no digo eso Para que no se sienta la gente De la Necaxa ¡Rolán! ¡Ramante gol! ¡Gol! ¡Lezcano! El número 99 No, es el número 8 Lescano Va a venir el equipo No más 81 números De diferencia El equipo de Juárez Y empató el partido Ahora está otra vez Para cualquiera El Necaxa ¿Qué equipo del Necaxa? Por ahí en los 90 Finales de los 90 Ecuatoriano ¿Qué equipazo? Sí, también uno El que con Agua ¡Atención! Tiene el trazo largo ¡Gol! La saca González A medio Casi a media altura De Morela La sacó El Necaxa puede Meter otra vez La ventaja Atacan 5 Defienden 4 Puede ser esta Balón largo Esta esquiroga Solo, solo, solo Centro Ahí está el gol ¡Gol! ¡Sala, sala! ¡Sala, sala! ¡Sala! El equipo del Necaxa Ya va Díaz Gatoro en la portería ¿Qué pasó? Va ganando 2 a 1 Señoras y señores La máquina Dice que Juárez A sufrir como Una madre Fíjate Era un Necaxa Por ahí Del 2002 Que recuerdo De la mano De Zague Que llegó a la final Contra el América Tristemente La perdió Pero ¿Qué no eran El mismo dueño? ¡Atención! ¡Juárez! ¡Gol! ¡De los del norte! ¡Lezcano! 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 ¡Clava el segundo ecuatoriano! Y el público Lleno de júbilo Que tan temprano Y ya van Cuatro goles ¡Uy sí! El partido Está muy interesante La verdad Ojalá que En la vida real Este así Que den un gran partido Como lo estamos viendo ahorita Sí La maquinita Ha pronosticado Feria de goles Para esta jornada Y también En este partido Dice Más goles Quién sabe cuántos más Habrá Esperemos que no sean De esos partidos Que Cuatro goles al inicio Y A dormir Sale jugando Juárez Avanza el equipo local Ya empató Al minuto 25 Ya tenemos Cuatro goles Ojalá que la vida real Este así Sale jugando El equipo del Juárez 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 El de Caxa defiende ¡Viene! ¡Bravo! ¡Gol! ¡De Roland! El equipo de Bravos Ya le dio la vuelta Al marcador Y el de Caxa Ahora son los que necesitan Un gol Para empatar esto El equipo de los Johnnies Se pone adelante En el marcador Ya le dio la vuelta Al de Caxa Que los estaba Sortiendo feo En este primer tiempo Los hizo sufrir Vamos a ver Y quiere lo suyo También el Necaxita Avanza el equipo del Necaxita Avanza el equipo del Necaxita Engancha el primero Dos en esa área Ahora sí Media vuelta Ataja donde Vázquez Va a venir el centro Se amara el arquero Puede ser el empate Ya va al círculo central El rechace El rechace mil rebotes No digas nada Que viene el Necaxita Con todo Lo siento Amar gente De Necaxita Es que Siempre narramos Estos pronósticos De Juárez Y por fin Está dando Un buen resultado Ya siento Que merecía Una buena Después de tanto Pero vamos Aquí juega La maquinita No la opinión De nosotros Esos téngalos Siempre muy en cuenta Para ni Juárez No Ni Caxa Otra vez Mil rebotes Va a ser tiro de esquina La sacan Del fondo Un poco desesperado Se vio En defensa De los Johnnies ¿De los Johnnies? ¿Te parece? Sí Pero tuvo para Mandarla lejos Y Cuidado con el En el fondo ¿Dónde le van a hacer El monumento? En Juárez En la cancha Donde jugaban Los míticos indios Y sacaron Al super líder De aquel entonces Un Toluca Plagado de estrellas Con una gran cantidad De puntos No pudo Contra el equipo Del norte Hoy le toca A Juárez Portar El 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 nombre De esa ciudad Bien tiro Otra vez Hoy le toca A Juárez Defender El fútbol De esa zona Hoy le toca A Juárez A los bravos Ser el equipo De la ciudad Bien El centro El rechazo Es bueno Hoy le toca A Juárez Dar la casta Por un estallo Que ya ha tenido Varias liguillas Varios equipos Primo Sí Varios momentos De gloria Esperemos Que Vamos a ver Que pasa En este segundo Tiempo La producción Que se apuren Y arranca El segundo Tiempo Que el Necaxa Retrocede Juárez Parece que Juárez Se va a encerrar Y que Necaxa Pondrá Hasta Guinaga Al ataque A Guinaga Es también Ecuatoriano Que hizo Historia En este equipo Del Necaxa Que se extraña Se extraña Se extraña Estaba dirigiendo Un equipo También allá En Ecuador Ahora Me acuerdo Deja Si me acuerdo El Deportivo Cuenca También estaba De analista La Guinaga Si no me equivoco En una cadena De fútbol De deportes El va a ser Balón Para el Necaxa Juárez Se va a encerrar Con todo Sí Aunque no Lo debería hacer Buscar más Ampliar Ese marcador Porque si no Capaz que lo madrugan Y le vuelven A dar la vuelta Así como Viene Arce Intentar avanzar Tiro libre Tiro libre Señoras y señores Va a venir Ahí Arce Especialista Pues más o menos A ver 22 metros Tecnología Gearplay Fuera 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 Casi Casi Buen disparo Pasó cerca Pasó cerca Del travesaño Se queda cerca El Necaxa Que tiene dos Y él Y los bravos De Juárez Ya van ganando Por primera vez Van a tener Una victoria En el Gearplay En los pronósticos De Garplay El trazo va largo Intercepta Chávez Cuidado con los bravos Ahí viene Ahí está el tiro En el fondo Hugo González Se salva en el Caxa Del que hubiera Del que hubiera sido Un gol Lapidario Vamos a ver Por la parte De la Izquierda Círculo central Otra vez Hugo González Busca Juárez Ahí está empezando A avanzar Necaxa se empieza A replegar Los de Aguascalientes Un poco atrás Nos hicieron caso Los de Juárez Y ya están Presionando Primo Otra vez Se viene Juárez Noya Y Doldán Están liderando La defensa Casi Casi Al área chica El rechace Otra vez El equipo del norte Contiene Prepara el disparo Se les está toqueteando Entre ellos Que van a armar Ahora si Se antojaba Un zurdazo Impresionante Pero no lo dan Primo Pero tienen en control Sigue manteniendo el control Los bravos Y en el fondo La sacan olla El equipo de Juárez Está arriba Está intentando La maquinita Por fin Les está pronosticando Algo a su favor Primo Si No dejan respirar Al Necaxa Están encima De los rayos Vamos a ver Si logran Esos rayos Mostrar algún Centello De magia En el fondo La vuelve a sacar Goldman Santos Y les Vamos Segundo Gol No les Como La pone A la horquilla Y por primera vez En los pronósticos De Garplay Bravo Se va a llevar Uno Parece que Todo indica Que El Necaxa Va A sufrir En la casa De los bravos Un largo viaje Desde Aguascalientes Hasta Chihuahua Y bueno Bravos Vienen de ganar Entonces Anímicamente Deben venir Un poquito Deja Ahí está Ahí está El cuarto El Títol Gol De Juárez Minuto 71 El Necaxa Necesitará Un milagro De tamaños Bíblicos Para sacar Este partido Si Difícil Difícil Porque se ha visto Muy superior Durante todo El partido Bravos Y Necaxa Aunque En los primeros minutos Iba doblando Al equipo De los ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora ¡Al cabezazo! ¡Palo! ¡Portero sin suerte! ¡No es portero! Y La suerte Hoy está Con los Yonis Y abandonando A los rayos Eres la única persona En el globo terráqueo Que les puso Los Yonis A los bravos ¿Quién sabe? No, no, no No lo sabemos Tal vez En alguna otra galaxia No me digas No me digas A círculo central Contro El Necaxa Con Dolan Alte adelante Con Arce Otra vez No para Salas Atención Que el Necaxa Descuenta 5-3 5-3 5-3 5-3 ¡Gol! ¡Dequilo gol! Marquen 5-3 Y ¡Bamos! Empiezan a sudar Empieza ese sudor Con el caloncito Del norte Se las empieza A ver Medias extrañas Primo ¿Tú crees Que en los últimos 10 minutos Le alcance Al Necaxa? Este No, no creo Pero Realmente fue Desconcentración De De la defensa Y Que supo aprovechar Bien el Necaxa Pero Creo que se van A sujetar Muy bien Los Jollis Ojalá Que la defensa Ojalá Que en la vida Real Termine 5-3 El partido Bueno, no 5-3 Para quien sea Que gane El que tenga Que ganar Pero que haya Muchos goles Que haya Muchas emociones El trase Es interceptado Por Vázquez Que haya Muchas emociones Que haya Muchas alegrías Que sea Un fútbol De espectáculo Que la gente Se divierta Y que el fútbol Mexicano Se enriquezca Con grandes partidos Con grandes momentos Con grandes jugadores Y que también Estos equipos También Suenen Suenen Que no solamente Sean los Típicos Sino que también El Atlético San Luis Los Barajos Necaxa Y Creptaro Todos ellos Lleguen alto Yo en la vida real Siento que se lo va a llevar Juárez Quizás siento que no va a haber Tantos goles Se lo lleva Juárez Por un 2-0 No sé el marcador Pero yo también digo Gana Juárez Atención Hay que ya Juárez El sexto Por primera vez Juárez Se lleva Un pronóstico A su favor Y como dice el panteón Se acaba Se acaba Se acaba Amigos de Garplay No olviden suscribirse En YouTube Estamos como Gar Espacio Play En Facebook Como Garplay Y en Instagram Como Garplay64